ahí está marco martínez hernández ex agente del minín cubano que es mi guía que me está llevando a los sitios aquí ahí está huevo no sé cómo se llama eso ahí como el hotel telégrafo el hotel inglaterra y más para adelante el alicia alonso el teatro nacional alicia alonso el parque central los taxis coco los coco taxi como le dicen aquí unos chamaquitos que están haciendo vaina y en lo que dice hotel central de plaza bueno yo lo dejé ahí para ese país